El actuar a lo largo de los siglos del sacrificio de la cruz es el culmen y la fuente de todo el culto. Inicio de la composición con una melodía atemporal que nos sitúa en el plano espiritual del escogimiento para asistir a la Sagrada Eucaristía, donde se confecciona el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Las notas de esta melodía que hoy estrenamos nos evocan a la malagueña tarde del Pueblo de Santo, donde se funde nuestra música con tu majestuoso trono, como banda sonora de la conmemoración de tu última cena con los apóstoles. Una solitaria por meta expresa como les dices que alguno de ellos te ha entregado, continuando con una melodía de trompeta que como autoridad exclama que fuiste entregado para redimir al mundo con tu cruz. Rompiendo el silencio en los redobles de tambor que nos conducen al final de la composición, exaltando la divinidad del Santísimo Sacramento. Música ¡Gracias! 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 Los bombardinos nos plantean ese interrogante y la corneta te replica ratificando que nadie viene al Padre si no es a través de ti. Eres la verdad en la que están escondidos todos los misterios de Dios, como va desarrollando la melodía de trompeta que discurre en la parte media de la composición. No solo eres el autor y creador de la vida, sino que también eres la vida eterna, como relata la fuga de trombones a la que se van añadiendo instrumentos, confirmando al final de la marcha que tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!